Ven pa' acá, pa' mi verita, que te voy a decir una cosa Que me gustaría comerte y esa carita de rosa Y que yo soy muy flamiquito y que me gusta el cachondeo Y me pongo a bailar contigo en lo mejor del mundo entero Si yo suelo caminar sobre brazas encendidas Y me gusta disfrutar por la noche y por el día No es que sea un superman, es que me gusta la vida Me gusta saborear la cosa más pequeñita La cosa más chiquitita, la cosa más pequeñita La cosa más chiquitita, la cosa más pequeñita La cosa más chiquitita, la cosa más pequeñita La cosa más pequeñita Ay, 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 ay La cosa más chiquitita, la cosa más pequeñita